Ya estamos comunicados con Europa, precisamente con España. Viajamos de manera imaginaria, por lo menos a España con Hernán Dobri y Pasaporte en Mano, Pasaporte al Día para una nueva salida como todos los miércoles. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Matías? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. A ver, ¿dónde estamos? ¿En Madrid hoy? Estamos en Madrid, estamos en Madrid, en pleno calor, 32 grados acá en la capital española. Sí, te veo ahí, a pleno sol, con remerita. Sí, sí, pero aparte no solo a pleno sol, sino que totalmente sofocante. Ya 32 grados, tecos aquí como suele acostumbrarnos, se hace intolerable y todavía falta casi un mes para empezar el verano, ¿no? Así que va a estar pesado. Se espera un verano difícil, duro allí en España, ¿no? Como viene siendo los últimos años. Sí, y un poquito más caluroso también, así que como es la tradición, en agosto no quedará nadie en la ciudad de Madrid y será ir a buscar en las playas un poco de sosiego a este calor terrible que hay en la famosa sartén española. Bueno, muy bien, pero el calor no impide que visitemos lugares emblemáticos de la ciudad de Madrid, ¿no? A ver, si yo te tuviera que decir, ¿cuáles son los principales atractivos de Madrid? ¿Qué me dirías? La Plaza Mayor, el Palacio Real, los museos también en Madrid, sin dudas, arrancaría por ahí por lo menos. Pero hay algo que todos se olvidan y hay algo que pocos consideran, especialmente cuando vienen de Argentina y es un atractivo que tiene Madrid como una de las pocas ciudades en el mundo y son los musicales. Ajá. Madrid es la tercera capital del mundo con mayor cantidad de musicales en cartelera, detrás de Nueva York y de Londres. O sea, es la segunda de Europa y es impresionante lo que mueve esta industria porque, para que tengas una idea, recauda cerca de 150 millones de euros por año solamente en entradas. El año pasado, por ejemplo, hubo 13 musicales en cartelera y este año, que todavía no terminó, si bien ahora la temporada termina en estas semanas y julio empiezan a tomarse vacaciones, pero todavía queda la parte del último trimestre del año y es muy posible que se superen esa cantidad de espectáculos en el año. Pensá que montar uno de estos musicales requiere mínimo 300 mil euros y hay algunos que llevan de inversión 6 millones de euros para su montaje porque requiere modificaciones de los teatros, maquinarias, vestuario, más allá de lo que son los salarios de los músicos y de los actores. Entonces, más o menos en uno de estos musicales puede llegar a trabajar hasta 200 personas durante lo que dura las temporadas, que mínimamente requiere de un año de permanencia en cartel para poder recuperar la inversión y algunos incluso hasta tres años en cartel. Para que tengas una idea, de los 49 teatros que hay en Madrid, un tercio de ellos están ocupados con funciones de musicales. Sí, y todos musicales, por lo que estás mostrando las imágenes, para la gente que nos sigue, por las plataformas, por las redes sociales, por YouTube, que estamos viendo las imágenes de algunos musicales, muchos de esos son clásicos muy buenos, ¿no? En Rey León estaba viendo algunos clásicos de Disney y, bueno, clásicos de Fantasma de la Ópera, bueno, un montón, ¿eh? Bueno, exactamente. Hoy, este año en cartel, por ejemplo, estaba El Rey León, Aladín, Malinche, Mamma Mía, The Book of Mormon, El Fantasma de la Ópera, El Tiempo entre Costuras, Peter el Musical, o sea, hay muchísimos y se preparan, por ejemplo, Come From Away, Los Pirales de la Tierra, Friends, El Musical Una Parodia, The Prompt, Asesinatos para Dos, o sea, hay muchísimos en cartel y que también están por venir, que son clásicos, también estuvo Chicago, estuvo Pretty Woman este año, o sea, hay un montón, un montón de los clásicos que, a diferencia de lo que pasa en Nueva York y Londres, son en castellano. Algunos de ellos luego hacen giras, pero en su mayoría están en Madrid y luego van a algunas ciudades españolas y quizás llegan algunos a América Latina. La mayoría de las grandes productoras que montan estos espectáculos alquilan sus propios teatros durante años para poder asegurarse no solo los musicales que tienen ahora, sino los que están por venir. Y para que tengas una idea, El Rey León, del que recién hablabas, de Disney, lleva 13 temporadas ininterrumpidas en Madrid. 13. Es un récord total porque lleva más o menos 10.000 espectadores por semana, con un aforo del 90%. Y el dato interesante es que la mayoría de los espectadores que vienen a verlo son de fuera de Madrid, tanto del exterior como del interior de España. Y a todo esto te pregunto qué tiene que ver un poco. ¿Las canciones, las cantan en su idioma original de la obra o en español? No, no. Está toda la obra traducida, tanto las canciones como los libretos de los actores. Está todo adaptado al español, muy parecido a lo que pasa en Argentina. O sea, cuando vas a ver un musical en general son todos en castellano. Incluso esta industria ha dado posibilidades de crear algunos musicales españoles. Por ejemplo, ahora está en cartelera El Tiempo entre Costuras, sobre la novela de María Dueñas, que se ha transformado en serie también en Netflix. Y ahora es un musical. Y es un musical de gran éxito con una producción que no tiene nada que envidiarle a cualquiera de las producciones de Broadway o del West End. Y esto genera una industria inmensa porque por lo menos la gran mayoría de los musicales tienen orquestas tocando en vivo, bailarines, actores, y todo lo que tiene que ver con el detrás de escena. Claro, y le hacen algunas modificaciones a estos clásicos por el tema de derechos y demás o queda tal cual la original. La mayoría de ellos cuentan con la supervisión de los originales. Por ejemplo, los de Disney no podés tocar ni una coma. Ellos te envían hasta todo lo que tenés que hacer. Y si hay un cambio de vestuario o de alguna cosa, se hace en todas las funciones de ese musical en el mundo. Son muy estrictos. El fantasma de la ópera está respetada 100% como es la versión original. Por ejemplo, hay algunos musicales que permiten algunas variaciones especiales. Estaba tratando de recordar el nombre del que hizo Antonio Banderas hace poquito, que el director permitía algunas modificaciones. Pero en general, cuando son esos clásicos que has visto en todos lados, exigen que respetes tal cual la música, el libreto, el vestuario, la puesta, todo. Con lo cual muchas veces hay que adaptar hasta los propios teatros para poder dar abasto con lo que solicitan estas producciones. Y Hernán, los artistas, por ejemplo, hay muchos actores, actrices argentinas, argentinos que deciden ir a pasar su vida a España, por ejemplo. Hay muchos argentinos. Y entre ellos artistas seguramente. ¿Hay artistas argentinos en los elencos de estos musicales? Creo que en casi todos, al menos hay uno. O sea, desde directores de orquesta. O sea, por ejemplo, Gerardo Gardelín, Jerónimo Rauch, Gaby Goldman, Zenón Recalde, Silvia Lucchetti, Omar Caliquio, Crédico Barrioferro. O sea, entre ellos tenés músicos, directores, actores. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que va a residir ahí y consigue el trabajo y gente que va solamente a trabajar y vuelve, imagino. La mayoría de ellos, por lo menos los que te nombré, residen ya aquí en España. Sí, residen ahí. Han venido para algún show. O sea, para contratados para dirigir o para actuar en alguna obra. Y luego se han quedado. Y en su mayoría residen ya en España. Y vuelven a la Argentina constantemente. Pero en general es un terreno muy grande para los artistas argentinos de musicales. Porque, bueno, es una industria que en Argentina es muy chica. Y no es que uno tiene cinco o seis musicales en cartelera constantemente. Aquí hay doce o trece al mismo tiempo. Entonces, la cantidad de actores, músicos, directores que se necesitan es tan grande que hay lugar para todos. Entonces, hay muchísimo trabajo para los artistas argentinos y son muy bien considerados aquí en España. Eso sí, tienen que aprender a trasladar su tono argentino al tono español para poder hacer... Claro. Para que no suene y no desentone tanto dentro de la obra. Claro, en la parte de diálogos, ¿no? Cuando pasa la serie. En la parte de diálogos, ¿no? Quizás la cantada no tanto. No se nota tanto la diferencia en la parte... ¿No? Bueno, hay algunas pronunciaciones y todo que uno tiene que acostumbrar, ¿no? Las S, las Z, que en España son muy marcadas y que para nosotros sonan todas iguales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero es como cuando un artista argentino tiene que hacer doblajes en tono neutro, ¿sí? Y tiene que adaptarse a eso, bueno. Ni hablar. Sí, sí, sin ir más lejos, un actor de Buenos Aires a veces le cuesta interpretar el papel de un cordobés, ¿no? Y hasta es muy criticado por los mismos cordobeses, por la acentuación, ¿no? Sí, eso requiere un trabajo, pero... En su mayoría todos lo logran resolver bien y tienen mucho lugar. La verdad, hay mucho trabajo en el musical. Es una industria que no para de crecer en Madrid y que constantemente está trayendo títulos que están en las grandes capitales del mundo en inglés y que también se pueden hacer aquí en español. Recordemos que cada apuesta de estas a veces requiere uno o dos años de trabajo, ¿no? Desde conseguir los derechos, desde la traducción, desde el armar todo el elenco, los ensayos, hasta que se pone en cartel, ¿no? Y a partir de ahí mínimamente necesitas un año para poder recuperar toda esa inversión que hacen las productoras y que han tornado a Madrid un centro único del mundo de los musicales en lengua hispana. Segunda, me decías, en segunda ubicación se encuentra dentro de los más importantes de Europa. Detrás de Londres. Detrás de Londres. Detrás de Londres. Y desplazó a Hamburgo, que era la tercera capital, y ahora es Madrid. Así que muy buena recomendación, ¿eh? Para ir, para visitar Madrid, no solamente los lugares más emblemáticos y por excelencia los más conocidos, sino que también la oferta en cuanto a musicales también es muy buena y para recomendar. Y te agradecemos, como siempre, Hernán, por esta visita y esta recorrida, en este caso por los musicales en Madrid, para no perdérselo. ¿Algún anticipo para el próximo miércoles? No, vamos a salir de España. Vamos a ir a pasear por Irlanda. Vamos a visitar su capital, Dublín. Así que voy a contarles un poco de lo que se puede hacer, lo que se puede conocer en esta hermosa ciudad irlandesa. Bien, y allí vamos a estar, con el pasaporte al día. Hernán, te mandamos desde acá un fuerte abrazo. Igualmente, hasta la próxima. Bien, Hernán Dobri, desde España, precisamente en Madrid, compartiendo como cada miércoles con nosotros esta recorrida por distintas ciudades de Europa. Esta vez tocó conocer los musicales muy buenos que hay allí en esa ciudad española tan linda como es Madrid.